¡Wow! Un ascensor, te conocí en un ascensor Se hecho en el elevador 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 Estoy tan enamorado Que se le presentaré a mi mamá Mamá conocí a una linda mujer En un ascensor, en un ascensor Mamá conocí a una buena mujer En un ascensor, en un ascensor Te conocí en un ascensor Se hecho en el elevador 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 ¡Gracias!